Pero, ¡canta! ¡No sé! ¡Entiendanos cómo estamos! ¡Cuándo no te voy a... ¡Escúchame! ¡Estamos trayendo la motoboma! ¡Escúchame! ¡Estamos trayendo una motoboma! ¡Vamos a traer otra más! ¡Pero estamos trayendo otra más! ¡Lo entiendo, mamita linda! ¡Ya te he escuchado! La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, pidió disculpas luego de protagonizar un bochornoso momento frente a un grupo de ciudadanos que le exigía ayuda ante la devastación que sufren en Piura por las fuertes precipitaciones. La funcionaria alzó la voz a una dirigente que le pedía ayuda urgente, pues pese a que, han pasado varios días, el gobierno de Boluarte no logra atender las importantes demandas de la población piurana, una de las más afectadas. Se ha hablado en muchos medios de comunicación sobre este incidente de una dirigente que me pidió que me subiera a una tina. Si yo he ofendido a algún hermano o hermana de Piura, por favor discúlpenme. En ningún momento quise herir y mucho menos aprovechar políticamente, ni abusar ni hacerme sentir que yo soy alguien más que ellos. Así como ha habido esa imagen, también han podido ver otras imágenes compartiendo. Abrazados a ellos que vienen a contarme sus problemas, dijo la jefa de la cartera de vivienda. Luego dijo que ha estado en zonas seriamente afectadas por las aguas hervidas que han inundado sus viviendas. Si yo he ofendido a alguien, lo lamento. No ha sido mi intención. Mi única intención fue responder al clamor popular de Ruth, la manifestante que le solicitó ayuda a la ministra, no es cualquiera dirigente. Ella, con las lágrimas en los ojos, me pidió ayuda y me dijo que venga para que vea cómo nos sentimos. Experimente usted cómo nos sentimos. Explicó y pidió que no se malinterpreten sus palabras y lo que se muestra en el video donde le alza la voz a la dirigente. Paro en Piura. Pérez de Cuellar también se pronunció sobre el anunciado paro fechado para el próximo 18 de abril que realizarán los alcaldes y pobladores de las zonas más afectadas por los huaicos e inundaciones de Piura. Existe un clamor justificado. Son años de gestiones anteriores que prometían y no cumplieron. Señaló la ministra y dijo que es válido que se movilicen, pero los más perjudicados serán los que habitan en las zonas humildes de Piura que logramos peleando y haciendo paro. Los más perjudicados son los humildes. Como se recuerda, Jania Pérez de Cuellar tuvo un exabrupto al responder a voz en grito al clamor de una dirigente que le exigía ayuda para su comunidad que viene afectada por varios días debido a las lluvias, las aguas hervidas y las inundaciones. ¡Vecinos! ¡Estamos acá! ¡Vamos a ir! La ministra da un paso al costado y se retracta de la situación vivida. ¿Crees que estuvo mal el ejemplo que dio? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!